Si vuelvo a nacer, intentaría ser simplemente un poco mejor Pondría atención a todo lo real y no siempre en mi imaginación Resultó que no sirvió estar allá, si acá tenemos tan poco tiempo Cometería más, mil veces una más, un acierto tomado como error Resultaría más, década sabor, sin cocinarme al primer gol Y el ayer, si es como ya no está como soy con algún que otro recuerdo Se fue un año, un gran maestro, uno más que me enseñó Se fue y ya no vuelve, qué valió si se aprendió Si hasta a lo mejor, tenemos tan poco tiempo Respetaría más, aquella conexión con aquel niño que vivía en mí No existe malestar, si se trata de dar Todo vuelve en forma de amor Una vez, me jugué por amor y perdí Pero volvería a hacerlo Se fue un año, un gran maestro, uno más que me enseñó Se fue y ya no vuelve, qué valió si se aprendió Si hasta a lo mejor Tenemos tan poco tiempo Esperando más allá el silencio La respuesta que no está Dame tiempo al tiempo Cada año que pasa Pasan un montón de cosas Dentro de nosotros Fuera de nosotros Lo que Cada año que pasa No fuimos los mismos Lo bueno es aprender de todo Se fue un año, un gran maestro, uno más que me enseñó Se fue y ya no vuelve, qué valió si se aprendió Se fue un año, un gran maestro, uno más que me enseñó Se fue y ya no vuelve, qué valió si se aprendió Si hasta a lo mejor Tenemos tan poco tiempo Para escuchar la voz De verdadero amor No Gracias por ver el video